Chon chon chon. Hola hola gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que... Muy bien, esperen y me acomodo. Vengo pues de hacer un retiro muy especial, como pueden ver aquí. Está muy bonito esto, está demasiado bonito. Pero bueno, no voy a hablarles de eso. Lo que tengo que decirles sí o sí es que tienen que instalar la aplicación que todo el mundo ustedes ya conocen. Pues no, obviamente. Es muy popular a nivel mundial. OneFootball es esta aplicación que tú necesitas sí o sí para estar al tanto de las últimas novedades del mundo futbolístico. Así que el link de descarga está gratuitamente en la descripción para que vayas allá y obviamente lo descargues tanto para Android como para iOS. Las noticias que está sacando OneFootball, papabello, papabello. Por cierto, ya que les hablé de esto, quizás, 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 y mi segundo canal o hago un tercer canal porque yo de verdad soy muy friki, muy, muy, muy friki de la tecnología. Quizás les haga el unboxing o la presentación o no sé. No sé si se vea bien, creo que sí. Espero que sí. La verdad, es un Amazfit Fit muy bonito, muy bonito. Por si acaso nadie me está apagando. Solo que estoy muy contento porque le tenía muchas ganas a este relojito y la verdad es que es muy bueno. Bueno, en fin. A ver, chicos. Lo que vengo a hablar el día de hoy es muy interesante. Ya quería hablarlo desde hace mucho tiempo atrás, pero he dejado que avance el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y ya es hora hoy, pues, de hablar sobre ello. ¿Qué ocurre? Pues que mucha gente se está quejando, mucha gente, me incluyo yo, se está quejando notoriamente sobre el hecho de que el nivel de puntuación, perdón, el sistema de puntuación que tiene Konami My Club es, no sé, algo raro, algo rarísimo. De hecho, yo dije que iba a hablar sobre este tema en un video anterior, no me acuerdo si fue el anterior o el penúltimo, no me acuerdo. Pero aquí estamos, hablando sobre este tema. El sistema de puntuación es rarísimo, o sea, no sabes tú a qué división subes, a qué división después bajas, algo súper rarísimo. A ver, hay ciertos casos en los que, por ejemplo, si yo soy jugador 1000 y mis rivales tienen un nivel, qué sé yo, 464. Si yo lo gano, ojo, si yo lo gano, subiré pronto 5 puntos, 6 puntos, y él pierde 10 puntos, no, a veces ni 10 puntas, a veces 3 puntos. Y yo, ¿qué pasa aquí? Pero cuando pasa al revés, si ese mismo jugador, con ese nivel de valoración de 464, me gana a mí, por ejemplo, que tengo nivel 1000, pasa algo raro, ¿no? Ese jugador gana a veces hasta 30 puntos, o más a veces. Y a mí me bajan nomás 15 puntos, 7 puntos, algo súper raro. O, en su defecto, en este mismo escenario, a mí me bajan, por ejemplo, 100 puntos, por decirlo así, y a él le suben como 200, o algo por el estilo, 250. Dependiendo, pues, de, me imagino yo, porque no sé cómo funciona realmente el sistema en el nivel que estás, en la división que estás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí me parece, me parece, me parece muy extraño, se me salió lo ruso ya, me parece súper extraño que pase esto, chicos. No sé realmente cómo funcione, si alguno de ustedes sabe cómo funciona, por favor, déjenlo en la caja de comentarios que yo, gustosos, lo leeré y compartiré, obviamente, por ahí, responderé. Pero es que realmente nadie sabe cómo funciona eso, chicos, nadie sabe cómo carajo funciona eso. Pero, bueno, me parece impresionante que Konami haya tratado de meter este nuevo sistema de puntuación que, a decir verdad, pues, es como que muy misterioso, ¿no? Porque, no sabes, no sabes en qué división estás al final, no sabes en qué división vas a llegar después de la semana jugada. Una cosa súper rarísima. Entonces, a mí me gustaba, y me sigue gustando mucho, lo que es, por ejemplo, el sistema de divisiones este de Glimian, ¿no? Pero, súper chévere, llegas a un nivel, a un, perdón, a una puntuación requerida y subes al siguiente nivel, o a la siguiente, pues, digamos, división, ¿no? Pero no es así, no es así. O yo propongo algo, ¿no?, en su defecto, para que no hayan laggers, sobre todo, ¿no? Porque los laggers, cuando tú tienes, por ejemplo, bueno, por ejemplo, voy a jugar contra alguien que tiene 1700 de valoración y yo soy 800. Resulta que le voy ganando, pero es para no perder su, porque va a perder hartos puntos de ley, va a perder, porque así funciona esta mierda. Él coge, ¡pam!, la lagga el partido. Entonces, yo propongo una solución, y no sé si tú me acompañes en esta solución, que por cierto me lo dijo un amigo, que le dice el Toño Maluma. Un saludo, Toño Maluma. Que es muy meritoria, la verdad, es muy loable también. Como en la vida real, si tú ganas un partido, ganas 3 puntos. Si empatas un partido, ganas un punto. Si te bajas los tiempos extras y, digamos, que pierdes el partido, ganas 2 puntos y tu rival gana 3 puntos, por ejemplo, por ir hasta tiempos extras. No lo sé, no lo sé, algo así. Eso no pasa en la vida real, pero para hacerlo más videojueguil, por así decirlo, ¿no? Para hacer más competencia. Cosa que tú llegas, por ejemplo, a un nivel de 100 puntos y ya llegas a un nivel élite, por ejemplo, ¿no? O sea, algo por el estilo. Pero no esta mamada que han puesto, ¿no? De gano tantos puntos porque el sistema quiere, pierde tantos puntos porque el sistema quiere. O sea, una cosa de locos, una cosa rarísima. Entonces, esa es mi solución, la que comenté con mi amigo que juega a PES en Xbox. Y bueno, no sé cómo juega a PES todavía en Xbox, pero bueno. Esa es la solución que se propone y la verdad es que es muy loable, ¿no? O sea, ganar de 3 puntitos. Y por ejemplo, si él está, mi rival, tiene por ejemplo 96 puntos, ¿ok? 96 puntos. Y yo tengo 15 puntos. Si él pierde, obviamente se le restan 3 puntos, por así decirlo, y a mí se me suman 3 puntos. Y ya está. Ya está. No tendrá nunca la necesidad de laggear porque de 96 a 93 él va a decir, bueno, no voy a perder tantos puntos. Pero si tú eres 1700 y vas a perder como 300 puntos, obviamente vas a querer laggear. Psicología inversa, papá, Konami, psicología, nada más. Bueno chicos, yo acá me despido. Déjame en la caja de comentarios si quieres que de pronto me abra un canal y sea así un canal súper friki. De verdad, de verdad, estoy como loco. Nos vemos en un futuro video. Suscríbete y dale pues click a la campanita para estar alante de mis videos. Nos vemos en un futuro video. Saludos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.